Chicos como estan? Estamos en un nuevo video y pues bueno estoy primero que nada estoy en un servidor y pues bueno Oh me he desconectado, bueno y les voy explicando, la causa de que estoy subiendo ese video es para explicarles como dice en el titulo del video Les quiero explicar sobre los pixel art y todo eso ok chicos, yo ya no he subido en el canal lo que serian los pixel art y nada de eso ok chicos Asi que pues bueno aqui les explico porque, es como habia grabado lo que seria la pantalla en android como pudieron haber visto Pues me quedo asi grabando asi todo eso y pues dejé el xbox uno asi lo dejé y pues ya no he grabado nada de eso ni nada por el estilo Pero bueno chicos, yo lo que quiero decir es que yo voy a empezar a traer los tutoriales, ya tengo este actualizado el horario Asi que pues se pueden, si quieren se pueden ir a fijar chicos, aqui en la descripcion estará el horario ya actualizado Ya se pueden fijar como estará toda la cosa y todo eso ok chicos Asi que pues bueno, lo otro que les quiero comentar es el nombre, el nombre ya me lo voy a cambiar ok chicos, ya me los voy a cambiar Yo voy a llamar LinkGamer56 ok chicos, me lo cambio el dia miercoles, osea que en este video espero que los esten viendo todos Y el dia miercoles, osea pasado mañana, o es que hoy lo estoy grabando, no se cuando ustedes esten viendo este video El miercoles va a haber un nuevo tutorial chicos y ahi tambien les voy a explicar por si acaso este video no lo vieron Asi que pues bueno chicos, eso fue todo Bueno si fue todo chicos, asi que pues bueno ya volveré con los tutoriales, con los videos de siempre Y todas esas cosas, asi que les recomiendo que vayan y vean lo que seria el de este chicos El como se llama, el horario actualizado ok Les invito a que lo vean, asi que pues bueno si quieren entrar a este server que esta bueno chicos Se llama NexusP.tk, ahora mismo se los voy a enseñar para que lo vean Es muy bueno chicos, pero bueno, estoy en el parkour Entonces estan en el parkour y todo eso Ok, corre, brincale Es muy bueno jugando asi parkour y todo eso chicos, les recomiendo bastante Ok, me caí, bueno el server por si lo quieren buscar chicos lo dejaré tambien en la descripcion Se llama asi, se llama NexusP.tk El parkour lo van a dejar tal y como esta chicos, asi que pues bueno Nos vemos hasta el proximo video, espero que este video informativo les haya servido Asi que bueno chicos, hasta la proxima